Continuamos en Vigo y por hoy saludamos a los espectadores de Localia Televisión que nos acompañan los martes ya sabéis en la entrevista dual de radio y tele en Localia y en Radio Vigo y saludamos a nuestro invitado estábamos antes hablando de estos datos del paro los analizamos antes con serafín otero de la ciga en la comarca de vigo y también queremos analizarlos estos y otros asuntos con el presidente de los empresarios de pontevedra el presidente de la confederación de empresarios de pontevedra don luis novo a que tal muy buenas tardes hola buenas tardes y cuando usted analizaba esta mañana los datos luís parece que bueno estas cosas siempre hay que mantener la calma no pero por lo menos una alegría no viene mal de vez en cuando sí efectivamente o sea cuando se analizaba hoy en la mañana pues te salía una sonrisa de oreja oreja porque después de lo que había adelantado la epa pues estamos preocupados y bueno estos son datos estadísticos son datos fidedignos no es una encuesta pues la verdad es que son muy buenos y están dentro de la línea de lo que veníamos más o menos adelantando que debería acontecer no a medida que se va recuperando la economía poco a poco eso sí no se va a recuperar de un día para otro por bueno son están un poco en el top de las esperanzas que teníamos que en la provincia de pontevedra haya caído el paro en 2.566 personas en términos intermensuales interanuales 7.547 son es un 655 por ciento menos que el mismo mes del año pasado que a nivel galicia tengamos 6.319 personas menos de en el paro y en tasa interanual 20.315 pues son unos datos la verdad francamente buenos alguien hablará de estacionalidad pero es que la estacionalidad es la misma ahora que era el año pasado entonces se está consolidando el cambio de tendencia los indicadores macroeconómicos que nos están dando todos los organismos internacionales están incluso por encima de lo que el propio gobierno adelantaba hace unos meses bueno estamos en el buen camino estamos en el buen camino y ya digo poco a poco iremos iremos saliendo de la crisis y llegará llegará al a los hogares digamos a las personas llegará a la mejoría se va engrasando la maquinaria don luis poco a poco sí bueno efectivamente estos datos lo vienen a concordar y hay algunos indicadores que parecen un poco chuscos pero por ejemplo la estrella de galicia publicaba una estadística donde decía que se había reducido el consumo de envases de litro de cerveza y que había aumentado un 10 por ciento el consumo de cañas bueno eso que quiere decir pues podemos preguntar un poco el consumo podemos entender que la gente en vez de consumir en casa está saliendo a la calle está yendo a la cervecería repunta el número de electrodomésticos también otro dato que se dio hace poco y esta mañana hablábamos en el programa luis con los responsables de los concesionarios del facón auto y nos decía que el repunte de matriculaciones en la provincia de pontevera de los más altos de españa 31 por ciento exactamente a nivel de españa casi un 30 por ciento 28 y pico y en la provincia de montevera más del 30 por ciento es otro indicador que señala que que bueno que la cosa está empezando está empezando a funcionar y poco a poco vamos en el buen camino en la buena línea bueno esperemos que esto continúe que no pase ninguna cosa rara que el tema de ucrania no se no se encalle no se complique porque estamos en un mundo globalizado entonces bueno cualquier cosa de este estilo pueden paralizar aunque sea temporalmente de hecho la bolsa los últimos días estaba resintiendo de los acontecimientos de ucrania hay cierta preocupación de cara a los partidos políticos que ahora estamos a punto de iniciar una campaña de las europeas que vendrán todos los partidos políticos y que hablarán de europa de la importancia de bruselas pero ustedes lo ven muy de cerca porque todas nuestras empresas y ahora que se habla tanto de la internacionalización pues está muy pendientes de bruselas desde la confederación de empresarios de pontevedra cuáles son las principales preocupaciones y los principales deberes que hay que ponerles esos partidos políticos que nos van a pedir el voto luis dentro de dentro de unos días unas semanas vamos a ver en términos económicos cada vez cada vez es más importante o las decisiones importantes a nivel más macro que se toma se toman en bruseles con lo cual es muy importante que los que los eurodiputados españoles hagan su trabajo y su labor y es un trabajo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados aquí o sea es un trabajo de lobby es un trabajo de buscar alianzas es un trabajo de estar muy atento al punto y a la coma del decreto de la normativa o de la directiva porque ese punto esa coma o esa traducción que después se haga que nos pueden perjudicar y muy gravemente entonces se requiere un trabajo continuado estar alerta y o sea todos entendimos en algún momento que el ir a europa era un poco pues como el descanso del guerrero el político que ya había cumplido en españa se le mandaba a europa porque bueno tenía una serie de prebendas que le podían favorecer ya no en europa tiene que estar un político muy activo muy atento muy profesional y que defienda los intereses volvemos a lo mismo estamos en un mundo globalizado por supuesto cualquier producto de europa lo tenemos aquí cotidianamente y con ese producto tenemos que competir tenemos que competir en calidad tenemos que competir en precio tenemos que competir en garantía etcétera bueno pues nosotros tenemos que ponernos a la altura o sea no pensemos que estamos en el top claro en la parte baja de la lista si hay muchos asuntos luis que por ejemplo empresarios y empresas de nuestra región dependen de ellos hemos hablado muchísimo el tax list hemos hablado muchísimo del sector conservero de anfaco de los aranceles de los países de asia de los astilleros y los barcos hemos hablado de la pesca de las cuotas nos afectan muy muy de cerca y ahí hay que dar la batalla vigo puerto nodal etcétera asuntos que que pueden regir el futuro de nuestras empresas y nuestra economía en el futuro en temas económicos cada vez más claro el porcentaje es muy alto de dependencia de europa usted ha nombrado una serie de digamos de hitos que el tarlis por ejemplo el tarlis fue una tremenda injusticia que se hizo con españa porque lo estaba haciendo francia lo estaba haciendo holanda y ante la denuncia de holanda concretamente que se le estaba haciendo una competencia importante no supimos o no supieron defender en europa los intereses concretamente de los astilleros gallegos bien eso es un ejemplo precisamente lo que no hay que hacer claro hay que estar muy atento y hay que adelantarse a los acontecimientos y defenderlos pues con el estilo europeo estilo un poco del comerciante europeo que ha sido toda la vida o sea claro porque tenemos que competir con los europeos o sea competencia o liga doméstica pero también después tenemos la competición internacional después tenemos la mundial y entonces evidentemente cada vez están entrando más productos de china o de corea o de india donde ahí jugamos en desventaja o sea las cargas sociales que tiene una empresa en europa en general en españa en particular nada tienen que ver con la carga que pueden tener estos países con lo cual estamos en una carga de ventaja sin contar también las subvenciones que esos países hacen a ciertos productos a veces directamente otra vez es de una manera más o menos oculta o sea igual no se subvenciona directamente a la empresa porque europa eso no lo permitiría pero se le puede condonar por ejemplo el costo de los transportes claro es importantísimo para ponerlo en el mercado europeo bueno ese tipo de de malas prácticas por llamarlo de alguna forma en este caso europa españa concretamente tiene que estar muy atenta en lo que le concierne lo que le corresponde para defenderlo porque es que si no la empresa desaparece del mercado o sea la empresa tiene que ser competitiva y ya que hablamos de internacionalización ha sido una de las apuestas también para intentar combatir la crisis que nuestras empresas las empresas de la provincia de pontevedra de galicia también apostasen por la internacionalización con qué resultados ha salido esa apuesta por la internacionalización y también la posibilidad de expandirse a otros mercados luís bueno yo puedo hablar de la provincia de pontevedra que la que conozco en más profundidad de hecho yo fui el impulsor de del departamento internacionalización de la confederación de empresarios de pontevedra ahí tengo que decir que lo debimos hacer francamente bien tanto en la elección de los países a los que íbamos en la forma en la que íbamos y como hacíamos el tratamiento de la ida porque tenemos unos resultados estadísticos entre un 55 58 por ciento de de éxitos incluso éxitos a medio largo plazo en esas misiones comerciales que en su momento hicimos igual en el primer momento se hicieron contactos pero no cuajó y nosotros continuamos o sea el departamento sigue funcionando sigue en contacto con los países las empresas que hemos llevado seguían en contacto a través nuestra con los posibles clientes y nos estamos encontrando que después de tres cuatro años hay alguna empresa que está haciendo contratos ahora mismo bueno eso es importante es un saber hacer es el hacerlo bien y es el hacerlo con parámetros competitivos con parámetros internacionales o sea sin pensar que somos el ombligo del mundo se sabiendo que ya dónde vas tienes que pelear pero haciéndolo yo creo que profesionalmente francamente bien porque el volumen de éxito es importante y además con unos costos muy reducidos donde ha habido mayor penetración de continente región países nosotros pusimos el foco en su momento en dos zonas porque creíamos que eran las que estudiaba digamos antes de en las que creemos que podían dar normal juego una era el norte de áfrica y otro era latinoamérica centro y sudamérica en áfrica de confesar que bueno que no nos empleamos muy a fondo hicimos algún algún intento alguna entrada en marruecos que sí ha funcionado en el tema de automoción curiosamente curiosamente o sea al rebufo de la instalación de una de una planta en marruecos de renor concretamente en tánger en zona franca de tánger pues hubo alguna empresa auxiliar del automóvil que se ha deslocalizado un poco a nuestra mano otro sitio donde hemos tenido un éxito bastante espectacular también el tema de la automoción ha sido en méxico o sea todo el mundo en un momento determinado iba a a a méxico de efe nosotros creímos que dadas las características de nuestras empresas y y lo que teníamos entre manos y el pensando no en el presente sino un poco en el futuro deberíamos ir a la zona del vacío la zona de guajate de guajaco de querétano de de esa zona que está un poco a unos ciento y kilómetros de la norte de edf y que es una zona que bueno que está desarrollada bastante desarrollada intelectualmente que tiene unas universidades de prestigio internacional y bueno y allí fuimos y curiosamente pues después de prácticamente cuatro años de haber ido las empresas han han seguido yendo y en este momento están instaladas pues me parece que son 70 80 auxiliares de automoción de españa en general y concretamente de de galicia o de de la provincia de pontevera me parece que hay ocho o nueve bueno es importante eso sin contar pues otras empresas que han hecho eh contratos importantes pues en control de regadío por ejemplo sí una cosa una cosa curiosa pero en el control de regadío para la administración del agua de una manera más o menos automática en temas de formación curiosamente las empresas de formación están entrando muy bien en en latinoamérica las las tics las empresas las empresas de hardware perdón de software que curiosamente no no teníamos muchas esperanzas porque pensamos estaban total y absolutamente colonizados por los americanos y curiosamente hemos descubierto que debido a la cultura en común debido a la forma de pensar que tenemos más o menos parecida y teniendo en cuenta que lo que le estábamos ofreciendo a nosotros era el paso siguiente o los dos pasos siguientes a lo que ellos tienen pues curiosamente están entrando con mucha fuerza ya que hemos hablado de méxico conozco